El jurado que se encuentra decidiendo el futuro del capo de droga mexicano, Joaquín Guzmán, lo era, alias el chapó, de su veredicto, lo que podría condenar a pasar toda la vida en una prisional. Presunto líder del cártel de Sinaloa, su esposa, Emma Coronela Espuro, ya comienza a sentir la ansiedad de todo lo que representa la decisión. La exreina de belleza ha llegado más tarde de lo habitual en los últimos días al tribunal en la Corte Federal de Brooklyn, incluso se cuenta que un día tuvo que ausentarse por petición de los abogados de El Chapó, para evitar que pudiese sufrir una crisis nerviosa. Asimismo, de acuerdo con información que brindaron a los medios personas allegadas a Emma Coronel, se sabe que la guapa mujer ha tenido en los últimos días problemas de salud como dolores musculares y de cabeza. Hay que recordar que el jueves pasado, la esposa de Joaquín Guzmán, arribó a la corte cansada, sin embargo, cuando los reporteros le preguntaron sobre una posible enfermedad, ella no quiso responder. Días antes, uno de sus abogados refirió que ella sufría de algunos dolores de cabeza y por eso en ocasiones, prefería esperar en el hotel. De igual forma, el programa de televisión Al Rojo Vivo confirmó a través de Mariel Colón, la abogada que ayuda en el caso y que siempre la acompaña, que Coronel se había sentido mal del cuello. Sin duda, todo el juicio que lleva desde noviembre pasado ha cobrado factura en el estado anímico y de salud de Emma, ya que hasta el momento el jurado continúa deliberando sobre los 10 cargos que enfrenta su esposo. Con información del diario, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.